O te encuentro con Tomygan. Se acabó. Y en Peña no cae a nadie. Y aquí tampoco. Ah, sí, sí, sí. Hay tres muy cerca. No, tres no. Cinco. ¿Dónde, tío? Delante nuestra. En 75, 80, por ejemplo. Me encontrarán. Qué susto, tío. Si el cara ote de la solucionera... ¿Llevas algo? De la salida del huevo. De momento, ilusión. Es lo que llego. Bueno, algo es algo. Mira, vete para casa. Un winchester aquí. Aquí tengo un winchester también. Bueno. Pues ya tenemos ilusión. Ahora nos faltan kills. Coño. Me hace falta una Tomy o una Pipa o algo, eh. Que voy a win. Yo llevo winchester y... Y pistolita. Yo llevo Tomy, eh. Toma, te lo doy. Vaya, vaya para el azul. No, no, vete para el azul. Hámoslo te hago un poquillo por aquí. Por aquí no me ha caído nadie. Y ahora volvemos, vaya. Bueno, ¿qué? ¿Te moló mi inglés o qué? Sí, sí, sí. Me pone. Pues si te digo que en el bar cuando van extranjeros me mandan a mí, imagínate cómo va el resto. Mira, te ven decir dos frases coherentes. Y me pregunta uno, ¿por qué va la gente vestida así? Aquí el 8 de septiembre, tío, es el Día de Asturias, iba la gente vestida de aldeanos, ¿no? Con los trajes regionales de antes. Mira, Tomy gana aquí y salas. Bueno. ¿Cómo se lo explico, digo, al paisano, al pobre paisano eso, tío? Escúchame, ¿tú sabes lo que me preguntaban a mí los heres cuando llegaban en barco a Cádiz? ¿El qué? Que ¿cuántos habitantes tenía Cádiz? Y era en plan, en... yo qué sé. ¡Chú! ¡Súper, son genial! ¡Mía, mí, ahora tú! ¡Vas tú la cosa aquí, Salas! ¡Venga, venga! En plan, no hubo cabrón. Las cosas me preguntan. Joder, no habrá bares. No habrá bares en yares para que vengas a este, tú. A ver, necesito un carajo extendido, sí. Ah, ¿pero hay? Sí, 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 antes iba yo con dos. Joder. No necesito el chaleco del dos, por si ves, ¿eh? A ver, vamos a llevar de nuevo todavía. Te cojo un ampliado. ¿Para qué coño ponen? Es que no lo entiendo, es que esto lo único que hace va al rendimiento. ¿Para qué coño ponen? ¿Cuál? Bidones de gasolina. Ya ves. Es que lo que hace es bajar el rendimiento al juego. No encuentro un puto kit, Salas. Yo tengo tres, ahora te doy. Yo tengo tres. Bueno, una granada. ¿Habes algo? Tenemos que irnos, ¿eh? Ni un carajo extendido. Aquí hay un chaleco del dos. Ni un carajo tendría aquí un chaleco del dos. Voy. Abre. Muy bien. El color es el verde. Sí, estoy aquí conmigo. ¿Pero eso? ¿Por dentro o por fuera? Por dentro, por dentro. Ok. Vale, ni un cargado tendría. Ni un cargado tendría. No. ¿No vamos? No vamos. ¿Estamos quedando? Es que aquí hay un cargador extendido, tío. Yo me encontré entre dos juntos, tío. Sí, ojito, además que son cincuenta balas. Claro, tío. Que la única arma que la supera... ¿Te ganas una parte entera? Totalmente. Que la única arma que lo supera es la M249. Con cien. Pues ya otra no tiene más balas. Cuarenta es el máximo. Cuarenta es el máximo. Sí, con extendido AR. A ver. Ahí tú. Cayó gente por 95. Sí. Los que cayeron. Vamos a las casitas de ahí. Tres veinte. Vale. ¿Nos marcamos a estos? Sí. Ojo que no hayan venido para acá estos pavos, eh. Esta gente sigue ahí looteando, tío. ¿Pero qué coño están looteando? Si es que no hay nada. No hay nada que lootear. ¿Has visto los disparos? No. Ah, vale, sí. Uh, hemos caído un trombo aquí al lado. No. 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 Solo hay para ir. Meto a migar. ¿Y estos cabros qué están haciendo, tío? Si no. ¿Hay un puto ampliado o qué, tío? Pero, ¿Qué hacen fuera de zona? Yo lo estoy flipando. Pues morirse. Mira como quema la zona, eh. Nos sacan todos los putos subnormales o qué, tío. No sé, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, allá ellos. Vienen en moto, joder, en buggy. Nos van a joder, eh. Sientes un sombrero malo. Ahora le disparas a la rueda, eh. No, no, no le disparo, le disparo. Pobres. Pero que no. Sonado, piche. Ah. Yo entraría casi que por aquí, eh. ¿Por ese lado? ¿Por aquí? Sé que están esos, pero es que bootcamp, tío. Esto es cuesta abajo ahora todo, eh. Oh, espérate, ¿rodeamos por él? No. ¿Por dónde? Vale. Me mola, me mola. Tu cerebro. Me ha acabado todo el mundo de prevenir. Tío, qué alegría el poder andar y decir, no me van a dar la cabeza en Francaza. Bueno, te pueden dar con el Winchester, eh. Sí, pero vamos. Que den con el Winchester la cabeza desde bootcamp, tiene que ser un aimbot de la opción. O mucha chorra. Que hay gente con mucha suerte en el mundo, tío. Ojo, que por aquí puede haber peña, eh. Sí, hay gente. En 30. ¿Dónde? 30, cruzando la carretera. ¿Hacia aquí? No, pa'l otro lado. Está por aquí. Mira, mira, ¿lo ves? En 95. No los vi, tía. Era uno. Se metió en bootcamp, ¿no? Sí, sí, sí. Se metió en bootcamp. Realmente. Un ojo por aquí de salas... Sí. Y los hangares y tal. Uy, esta zona es una puta mierda, tío. ¿Qué as el azul ha llevado? Déjalo, tío. Que vaya su puto rollo. ¿Eso es un pavo? En el tejado. 160, la casa roja. No sé, ya estoy cubriendo por aquí. Esa parte baja, tío. La roca. Hay uno ahí, ¿eh? Aquí hay un drop, ¿eh? El amarillo va... Estoy intentado dispararle a esa vez. Que sea la pena, tío. Intentan no disparar. Mira, ahora hay que moverse. Mira, mira, es que le están disparando. Es que es lógico. Es que es lógico. Lo están disparando desde el 95, vete. Ya. Vale. Se tira abajo el pavo del rojo, ¿eh? Vale, continuamos aquí. Hay que meterse para el bootcamp, ¿eh? Sí, en esta casa. En la verde. Vale. Yo paso de ellos, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Al carajo! Si se quieren entretenidos ahí disparándose. Que se distraigan. Por aquí han estado ya, ¿eh? Uf, estamos... Estamos en la mierda, ¿eh? Esto que vamos a hacer... Ya, es una puta locura, pero... O a otro drop, tío. En la 95, sí. Ya estamos dentro, por lo menos. Eh, muerto. Si es que es lógico. Uno menos. Aquí hay cajas, ¿eh? Cuidado. Ah, dos muertos. Es que, ¿qué esperabais, compañeros? ¿Pero dos muertos, en serio? ¿Están los dos tumbados? Ah, sí es que... Es que hice tonto, vich. A ver si esta gente tiene... Vale. Cerro aquí adelante, ¿eh? ¿Has sido? Fuyo, fuio, fuio. Que había un kill y en el drop, tío. Míralo, míralo, salas. ¿Qué? ¿Con las de veras queridas, en serio? ¿Tenemos que mover la habitación? Vení hacia aquí, el del grill, ¿eh? Sí, sí, sí. Está en el... Yo creo que se ha metido ahí en el hangar. Saltamos. Y había otro detrás. Salto de la ventana. ¿Por aquí? Ven por fuera, por fuera. Eh, gente detrás, alas. En 65, 60, bajando hacia la piedra. Eh, bueno, ¿qué? 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 Controlo tuyo, es aparte, viti. ¿Qué? ¿Qué coño me disparó? Nada, que dispare, si es como una vector de al quinto coño. No va a hacer mucho daño. Cúbreme, eh. Que me... Dios. Vale, están en la piedra... ...de 75. ¿Cerca? Tú sabes. Vale, vale. Es que aquí está todo cerca, tío. Nada, voy a controlar esto. Buah. Tenemos que movernos mucho. Sí. Vamos a jugar por aquí. Bueno, está el tonto este. Cuidado que... Tío, ya onda, caído el drop, tío. En el teado del des. ¿Qué? Oh, un... Mira, un kille aquí. ¿Dónde? ¿Me mataste? No. Ahí abajo hay un peli. Está muerto, está muerto. Vale, faltan dos. Vale. Van a ir del 3, eh. Salas. Mira, lo veo. Están saliendo de bootcamp. Al menos uno. Mira, mira, lo veo. Vale, lo veo. Sí. Pero nada para tu body. ¿Y el otro? No lo sé. Vale, lo veo, Salas. Cuidado, que está en 115. Vale, soca de juego uno. Lleva tiro. Ah, vale. Solo queda ese. Ya está, de puta madre. Vamos. Tío, no ha matado a nadie, tío. No ha matado a nadie. Tío, no ha matado a nadie. Yo al último, tío. Qué asco de partida, tío. Yo al último, tío.